SINCRONÍA Mercedes Ramos es poeta, es autora de este primer poema con el que hemos querido arrancar el programa. Además, este libro, un libro de este mismo año, del año 2015, es el tercero de su producción. Ella desde siempre ha escrito como nos contará, pero sin embargo ha empezado a publicar y además de una manera rápida, porque curiosamente prácticamente desde el año 2014 hasta ahora es su tercer libro y esto es raro, sobre todo en poesía. Como digo, este poemario es un poemario desde dentro, desde muy dentro, algo que llevaba desde niña. Bueno, lo primero, bienvenida Mercedes. Muchas gracias. Mercedes Ramos es poeta, he dicho desde siempre, pero tiene otro oficio, tiene otro trabajo. Ella es consejera técnica de la Administración General del Estado. Esto parece algo distinto a lo de escribir poesía, aunque no menos difícil. Sin embargo, compagina las dos actividades porque verdaderamente vivir de la poesía es difícil. Sí, tengo estas dos facetas en mi vida. Yo creo que a grandes escritores también les ha podido suceder esto, ¿no? Como podía ser Antonio Machado, que era profesor, y bueno, y otros escritores, ¿no? Entonces es importante compaginar las dos facetas para mí. Sí. Desde niña he dicho que Mercedes Ramos escribe. ¿Desde niña, desde qué edad y cómo se empieza a escribir poesía? Pues realmente fue mi profesora de literatura la que me inculcó este amor por la poesía desde muy pequeñita. Quizás desde los seis o los siete años ya participaba en concursos del colegio. Y ya desde ahí seguí escribiendo, pero de una manera un poco solitaria e independiente. Es solo el año pasado que me animé a mandar mis poemas a la editorial Torremozas. Y Torremozas me contestó que sí, ¿no? Que les había gustado lo que escribo. Y bueno, a partir de ahí... Hay un premio. A partir de ahí hay un premio por su primer libro. ¿Algo que decir? Por Versos desaprendidos, que es el segundo de los libros. Porque algo que decir es el primer libro que no se presenta al premio. Esto es un poco digno de explicar porque justamente en el año 2014 se publican dos libros. Algo que decir y Versos desaprendidos. Así es. Algo que decir es el primer libro que publico, que sale a la luz, también con la editorial Torremozas. Y bueno, se trata de un compendio de versos que están compuestos y escritos desde el año 2006 en adelante. Que la primera parte de ellos se titula Versos de Soria. Porque he vivido en Soria. Es un lugar al que sigo volviendo. Es un lugar del que estoy profundamente enamorada y conectada en mi faceta poética y sentimental. Y bueno, fue un placer para mí poder presentar este libro en el casino provincial de Soria, ¿verdad? Círculo de amistad de Numancia. Donde Gerardo Diego en el primer piso tocaba el emblemático piano que ahí sigue, ¿no? Bueno, pues estar en conexión con todos estos autores es muy especial para mí. Además llama la atención porque Soria, que es una gran desconocida para muchos, para muchos españoles me refiero. Bueno, una gran desconocida a su tierra, a sus gentes. Sin embargo, es una tierra para poetas. Hay muchos poetas que cantan en Soria. Muchos. De hecho, el Marqués de Santillana, Gustavo Adolfo Béquer, el Monte de las Ánimas que está allí. Bueno, Gerardo Diego, como ya menciono. Y por supuesto, Antonio Machado, ¿no? La parte de Versos de Soria viene introducida con un verso de Antonio Machado que dice Hoy es siempre todavía, ¿no? Antonio Machado para mí ha sido un referente y puedo decir que es mi poeta favorito con diferencia, ¿no? Algo que decir. Se escribe, por tanto, como en dos partes se puede diferenciar en esta primera parte dedicada, de alguna manera, a Soria, a su tierra y a lo que significa Soria para Mercedes Ramos. ¿Y la segunda parte? La segunda parte se trata de poemas más bien relativos a una búsqueda interna, ¿no? Se trata de unos poemas, los últimos, los titulo poemas gestálticos. Descubrí la gestal recientemente, ¿no? Y me ha ayudado mucho a una búsqueda de mí misma, a encontrarme a mí y también a encontrar a los otros, ¿no? A cómo me construyo a través del otro. Estos últimos versos van más en esta segunda línea, ¿no? Es curioso porque la gestal, precisamente, quizá debiéramos explicar un poquito en qué consiste. Bueno, la gestal, yo tampoco soy especialista en esto, pero viene a buscar un espacio interno. De esta manera promueve la creatividad. Entonces, está no solo vinculado a la poesía, sino también a cualquier otra labor artística. Cuando haces como una búsqueda interior, yo creo que se te abren unas puertas hacia la creatividad. Por lo tanto, podemos decir que este libro, algo que decir en estas dos partes, pero con versos escritos con anterioridad, porque hemos dicho que desde el año 2006, por lo tanto, ahí hay ocho años de escritura que luego se plasman en el libro. Sí, así es. Quizás es la propia gesta la que me da la valentía, ¿no?, o el arrojo para enviar mis poemas que hasta ahora estaban metidos en un cajón y que no me atrevía a mandarlos porque pensaba que no eran lo suficientemente buenos. Entonces, tuve esa fuerza y ese arrojo de enviarlos. Bueno, yo animo a todo el mundo desde aquí que escribe a que intente publicar o enviar a las editoriales, ¿no? Y luego hablemos del premio Versos Desaprendidos. Este poemario sí tuvo un premio que precisamente era la publicación del mismo. El premio es el premio AINAPE. El premio me lo concede la Administración Digital. AINAPE es la Asociación de Antiguos Alumnos del INAPE de España. Y, bueno, surgió así, ¿no? Vi la convocatoria, envié estos versos que eran como más recientes y tuve la suerte de que me concedieran el premio y me invitaran a una cena maravillosa donde pude recitar mis versos y darme a conocer. Bueno, fue realmente muy bonito. Dos libros en un año, pues ni a mis mejores sueños. Dos libros en un año. ¿Y qué diferencias podemos ver entre estos dos libros? Porque sí hay que decir que mientras que el primero se gesta durante mucho tiempo, por lo tanto, estos poemas llevan una andadura diferente, algunos del año 2006 y posteriores. Sin embargo, Versos Desaprendidos son poemas mucho más recientes y que están más cerca de la Mercedes Ramos de hoy. Sí. Podríamos decir que ese segundo libro tiene muchísimo más que ver con una búsqueda de mí misma, ¿no? Para mí una transición, como recientemente acabo ya de publicar el tercer libro, es como una transición entre lo que supone el primer libro, algo que decir, y el que actualmente he publicado, ¿no? Para mí es bucear internamente ese libro, ¿no? El segundo. Los poetas muchas veces no saben explicar por qué poesía, porque cuando hablamos de literatura siempre suponemos que alguien que escribe, escribe de todo. Y eso no es cierto. Escribe novela o ensayo o poesía y que un poco está ahí, en la cabeza del que escribe. Esto no es real. ¿La poesía parece un género diferente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el poeta nace. Yo no puedo evitar escribir poesía. Escribo desde siempre. Es mi manera de comunicarme o mi manera de sacar fuera una catarsis personal. No sabría explicarlo bien, ¿no? Pero el que se dedica a la poesía no necesariamente tiene que o saber escribir novela o poder escribir novela. O sea, no. Son cosas diferentes. ¿Y cuáles son los temas? Los temas principales de Mercedes Ramos. Hemos visto a Soria ahí en su primer libro. Hemos visto también que esos poemas desde el interior, que sirven además para expresarse, a lo mejor es una manera más sencilla para ti de expresarte. Sin embargo, hay poemas de todo tipo. Sí, hay distintos temas. Un tema que trato mucho es el tema de... Bueno, mi padre murió. Yo estaba muy vinculada a mi padre. Trato el tema del dolor, el tema de la muerte, el tema del duelo, de cómo confrontar la pérdida de un ser querido. Hablo de amor y luego también hablo de desamor y de abandono. Hablo mucho de soledad. Decía Pasolini como que para escribir poesía hay que crear un vacío y hay que saber estar solos, porque desde ahí es donde nace la poesía. Trata mucho de la soledad también, ¿no? Bueno, esta es otra de las facetas quizá del poeta. Casi nunca nos imaginamos, y ahora me puedes corregir, por supuesto, un poeta escribiendo cosas alegres. Hay muy pocos poetas, excepto alguno que escriben para niños y que son maravillosos poemas, pero que tienen este sentido más lúdico. Sin embargo, casi siempre la poesía entraña dolor, tristeza, sentimientos duros que hay que sacar. Pocas veces, aunque se hable del amor, se habla del amor vivido, feliz, sino más bien casi siempre desde el desamor. Sí, es cierto. Se puede escribir desde muchos lugares, pero principalmente yo escribo desde ahí, desde a veces los desgarros internos que te hacen crecer y que tienen que ver mucho con la vida. También a veces se escribe de lo bonito cuando se está enamorado, pero sin embargo en mi caso son las menos veces. Quizás el resto de poemas tienen más que ver con una búsqueda, con una pérdida, aquello que dejas por el camino y con una lucha que tiene que ver más para mí con la realidad. ¿Pueden los ojos de otros visualizar el cortometraje de mis horas más viejas, de los pozos sin fondo y episodios por nombrar? ¿Pueden los ojos de los otros alcanzar los ángulos muertos y acaso darme indicios del sentido de mis huellas, de mis cartas con remite en el buzón, de los que se fueron ni aún por contestar? ¿Pueden los ojos de los otros cuando las cosas no me conocen, como el rompiente del mar que no estará allí más que un día acabar con la impresión de sentirnos tan solos? ¿Pueden los ojos de los otros desde el otro lado ayudarme a despertar? ¿Qué significa? ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son esos ojos que te miran desde el otro lado y que en realidad tienen que contestar toda una serie de preguntas? Este poema, no lo he dicho, se llama Despertar y es el segundo poema, creo, de tu poemario Entropía que acabas hace pocos meses de presentar. Sí, efectivamente, es uno de los primeros poemas de Entropía y Despertar está relacionado precisamente con esto que te menciono de la gestal, cómo hacer un trabajo en grupo, cómo relacionarte en un grupo, cómo trabajar en grupo. A veces la visión del otro, lo que el otro te devuelve, lo que se llama hacer una devolución a alguien, te da pistas de aquello de lo que careces y en aquello en lo que puedes mejorar. Entonces, en ocasiones no me he dado cuenta de cosas y han sido los otros los que me lo han señalado y me han ayudado a despertar. Este poema en realidad trata a los otros como si fuera un espejo de ti mismo, pero un espejo que tiene respuesta. Efectivamente, sí. Hablo precisamente de los espejos en los otros, cómo te ve el otro y cómo tú te construyes a través del otro. Bueno, ¿qué importancia tiene también, hemos dicho desde el principio, que compaginas tu trabajo como poeta, que también es un trabajo, aunque sea un sentimiento, con este otro trabajo en la administración, que de alguna manera supone este tipo de cargos, también trabajar con otros y también construir con otros. Esta palabra tan de moda que son las sinergias, pero no solamente las sinergias, sino el ver que tu trabajo se refleja en el otro y el otro te lo devuelve a veces aumentado. Así es. Yo creo que eso ayuda a mejorar no solo en las relaciones personales, sino también en las familiares y también incluso en el ámbito profesional. El saberte relacionar en grupo te hace crecer y a veces alcanzar los objetivos que pretendes. Hemos hablado de lo que ha sido y es algo que decir, de lo que son versos desaprendidos, pero ¿qué es Entropía? Pues Entropía, elegí este título porque es la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir que en el universo todo tiende al caos o tiende a desordenarse? Bueno, con el paso de los años me he dado cuenta de que la gran parte de los acontecimientos que van sucediendo no están en tu mano y que tú vas a tener que ir adaptándote a ellos y sobreponiéndote a ellos según vayan viniendo. Entonces tiene que ver con este descubrimiento, ¿no? La palabra Entropía, que además por sí misma es una palabra muy bella para mí y que habla efectivamente de la teoría del caos. También la teoría del caos es algo que he intentado entender a lo largo de mi vida y en realidad la teoría del caos lo que nos dice es que el propio caos crea y construye luego algo que no solamente no es caos, sino que es todo lo contrario. Así es. Por lo tanto, un poco es lo que has querido plasmar en los poemas, ¿cómo desde el caos y desde la desconstrucción se construye? Como si en un momento llegas a aceptar, convivir en ese desorden de una manera, encontrando tu punto de paz y sabiendo que a veces todo es por algo y que a veces los árboles te impiden ver el bosque, pero luego pasa el tiempo y comprendes por qué sucedieron aquellas cosas. Sin embargo, los distintos poemas también tocan dentro del tema global temas diferentes o subtemas. Sí, efectivamente. Dentro de Entropía puedo hablar de Entropías, que son poemas más del desorden. Luego Sintropías, que se trata de poemas que tienden más hacia el orden o hacia buscar un equilibrio dentro de este caos. Y luego también hay una última parte donde hay una clara influencia sobre la poesía hispanoamericana, las poetas hispanoamericanas. Hice una suscripción con mi editorial Torremozas y ellas mensualmente me envían un libro a mi buzón. Es muy interesante recibir un libro que ellas eligen especialmente te puede venir bien a ti porque saben que escribes de esta forma y puedes mejorar leyendo. Y bueno, a través de la lectura de estas poetas hispanoamericanas, yo creo que he empezado a escribir de otra manera, he mejorado. Y hay muchas alusiones a estas poetas. No solo también a las hispanoamericanas, por ejemplo, hay una poesía dedicada a Anna Akhmatova, que es una mujer que esperaba, que bajo el régimen soviético, esperaba en la puerta de la prisión de las cruces de Leningrado para entregar un paquete y 15 rublos a su hijo que estaba adentro. Y ella describe lo que eran esas noches blancas en la puerta de aquella prisión. Luego también hago alusiones a las hermanas poetas, donde describo un montón de poetisas que han sido suicidas y otras que han tenido vidas muy difíciles. Me han inspirado mucho en esta etapa. ¿Sigues escribiendo? ¿Cómo será tu próximo libro? Que yo supongo que ya estará ahí gestándose también. Sí, sí, en ello estoy. Pues mira, hice una excursión de montaña hace poco y acaba de nacer el brezo en los Montes de León. Estaban las laderas moradas y luego estaban las retamas amarillas. Y compuse un primer poema que era Brezo y retama. Y ese es el inicio, el brezo y la retama, el inicio del siguiente libro. Pues muchísimas gracias, Mercedes Ramos, por habernos acompañado y por haber presentado aquí tu trabajo, Entropía. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.